Ahora vengo ambientalista Que a la golondrina en la clara charca no moja sus alas El poeta incierto no escribe los versos que antes respiraba La luna no alumbra con la fuerza antigua que nos alumbraba No es la misma brisa que en aquellos tiempos nos acariciaba La vida se va, nosotros con ella Porque nos guardamos a los que nos cuidan la naturaleza Nosotros nos vamos, pero ella se queda No tiene el arroz, el perfume aquel que antes segregaba No tiene los ríos, contundente agua, merma en la quebrada Se ven castigados los montes y vayan a ver mi herbolada Se está consumiendo por el golpe inmenso de una maquinaria La vida se va, nosotros con ella Porque nos guardamos a los que nos cuidan la naturaleza Nosotros nos vamos, pero ella se queda Pero ella se queda La vida se va, nosotros con ella La vida se va, nosotros con ella No tiene el arroz, el perfume Ni la colondrina que dijo el poeta Ya se va, se queda, se va Se queda, se va, nosotros con ella Se va, ya se fue y no la esperaré ¿Con quién? Con el monchuno y papo cocote Saque el sucio difícil La vida se va, la vida se va, nosotros con ella Ya no son los mismos tiempos del monchuno Pero vengo con la misma fuerza La vida se va, la vida se va Nosotros con ella La vida se va, la vida se va, la vida se va Y la materia se queda La vida se va, se va, se va, nosotros con ella Recicla la salsa y mantenga a Puerto Rico limpio Yo soy ambientalista, cosa buena Cuidar la naturaleza Pero me gusta meterme por la maleza Cuidar la naturaleza Yo siempre estoy natural y me gusta la limpieza Cuidar la naturaleza La máquina que evoca humo y contamina la tierra Cuidar la naturaleza Ya no la quiero yo porque destruye el planeta Cuidar la naturaleza Ahora me voy a limpiar el terreno de mi escuela Cuidar la naturaleza Pon, 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 porón, porón, pon, pon Recicla